¿Viste que te falta 5 para el peso? Y vos decís, qué mala suerte, no. Qué buena suerte saber que hay un lugar donde vas a encontrar el dinero en efectivo. Santo, tomé créditos. 9 de julio, 9 de 40, me voy al Club La Costa. Hockey, hockey, hockey. Hockey. ¿Qué pasa con las costeritas que están... Vamos a ver la próxima. Próximo partido, frente a... A Suri. Suri. Bueno, ¿cómo va en la tabla, las costeritas? Nosotros estamos segundas. Segundas. ¿Y quién va primero? Adelante. Adelante va primero. ¿Empató recién? Sí, exacto. Ahora van a penales para definir a ver quién gana el partido. ¿Y cuando es a penales, tiene el mismo puntaje que si gana en cancha, digamos? No, no. Es 3 puntos si ganas en cancha. 2 a penales. Ah, así que tienen la oportunidad hoy de... Sí, nosotros sí. Si ganan... Después jugamos contra ellos. El segundo partido jugamos contra adelante. Primero con la Suri, después contra adelante. ¿Tienen un partido pendiente o son 2 partidos por fecha? Son 2 partidos por fecha. 2 partidos por fecha. ¿Cuántos se juegan 15 minutos? Son 4 cuartos. 4 cuartos de 15. ¿Y cancha grande? Sí, una cancha... Cancha de 11 jugadores. 11 jugadores. Sí. Bueno, ¿se han incorporado jugadoras nuevas? Sí, nosotros ya estamos para el retiro acá. Ustedes están para... Ya estamos grandes nosotros, ya estamos chiquititos. Sí, pero bueno, siempre hace falta, ¿no? La experiencia. La experiencia, la experiencia. Bueno, se van incorporando nuevas jugadoras. Elas no son muy nuevas, pero... ¿Cuántos años lleva allá a la costa? ¿Cuántos años lleva allá a la costa? Sí, una vez que te compras el stick y todo, no, no es caro. Igual nosotros es todo muy amateur, digamos, acá. Por ejemplo, los entrenadores es más pasional que no como el fútbol, digamos. Pero un equipo completo, por ejemplo, ¿qué sale? Y el palo está en 200, 300 mil pesos, un palo bueno, digamos, para jugar en primer. ¿Y las pelotas? La bocha nosotros nos compramos cada una. Cada una tiene... Esa no es tan cara, ¿no? Exacto. Y después que... Tienes canilleras y zapatillas que son los botines de... Las canilleras también son fundamentales. Sí, sí. Pues son canilleras grandes, digamos. Ajá. Son altas, no son las chiquititas de fútbol. ¿Y los zapatillas una por año o menos a tiempo? No, no, no puedo aguantar dos años. ¿Aguanta? No, no. ¿Y el torneo empezó en qué fecha? Hace 15 días. Ah, ¿hace 15 días? Sí, hace 15 días empezó hasta la segunda fecha. Tenemos torneo de apertura, torneo de clausura y, bueno, el torneo final. ¿Y después compiten alguna...? Sí. Y después el campeón tiene plaza para jugar un regional de clubes. Ah, ¿por qué? Sí. Porque eso va a ser al principio de cada año. ¿Lo jugaron ustedes como un porterista? No, porque tenía un costo muy alto, porque tenés que viajar, estadía y demás, por tema del costo, no pudimos viajar. Bueno, vemos que viene mucha gente, familiares y demás, ¿no? A la entarda. ¿Siempre domingo? Siempre domingo. Siempre domingo, ¿no? Siempre domingo. Bueno, y aquí hay de todo, ¿no? Profesionales, gente... Sí. Estudiantes... Sí. Se dedican. Y en el caso de las porteritas, ¿qué día pueden venir a sumarse aquellas que están mirando? Nosotros estamos entrenando los lunes y miércoles, pero allá en el barrio Padre Celso, acá en la cancha de entrenamiento de la costa, ahí entrenamos a las 8 de la noche. 8 de la noche. Exacto. ¿Martes y miércoles? Martes, no, lunes y miércoles. Lunes y miércoles, 20 horas, que se arrimen la que quieran. La cancha de entrenamiento de la costa. Bueno, ¿se vienen los penales? Sí, se viene la definición. Ajá, que gane Gardel. Mejor. Que gane Gardel. Ustedes están esperando que gane Gardel. Bueno, ahí está el hockey femenino y todo lo que tenías que saber respecto de la convocatoria de las costeritas que están practicando en otro lugar, para que no vayan tan lejos, allá a 11 kilómetros en el Timbó, sino que practican aquí en Avellaneda, tiene día y hora. Recién lo contaba Joana Gobi, una histórica jugadora del club. Gracias, Edgardo. 520-910, la costa que salió campeona el año pasado, las costeritas, en fútbol femenino y también en hockey femenino. Este año empezó bien el fútbol masculino.